Ay mi amor, tanto que yo te quería Yo que soñé que siempre serías mías Pero ya todo se acabó, justas te fueron tus mentiras ¿Qué tengo que hacer? Todavía te quiero, pero pa' vacilar contigo Tomás, yo era la mujer, fuiste la dueña de mi mundo entero Se acabó tu cuento, porque yo contigo no vuelvo jamás ¡No, témete! Recuerda bien que el duro, duro, duro Yo por ti, yo por ti, me le tiraba de frente al sol Tú por mí, tú por ti, ni siquiera un poquito de amor Hay que carense, valorarse siempre Pero el amor por ti ya no se puede Yo por ti, yo por ti, me le tiraba de frente al sol Tú por mí, tú por mí, ni siquiera un poquito de amor ¡Ay de amor! Primo Gerardo Ramos Como lo quiero Arriba, 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 ¡eh! ¡Ey, por ti, yo por ti! ¡Ey, por ti, yo por ti! Oye, Emilio Núñez Borracha gripa Este es el pase ¿De la qué? De la vitamina C Será la vitamina que mata al tigre ¿Cómo te quiero, DJ? Y mi hermano, el pollo, Quintet ¿Dónde están las mujeres? Oye, Emilio Núñez Oye, Maa, oye, Maa Repíteselo Repíteselo a las mujeres ¡Arriba! ¡O sea, Alfonso, lo sabe! ¡Y mi hermano Alfredo de Luque! ¡Con cariño! ¡Riche! 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 A nadie le hace falta Dios Tiene la fe que no me olvidaría Me ha regalado un gran amor Que hoy hace parte de mi vida Porque me ha regalado un gran amor Y yo juré que yo lo cuidaría No puede irse para traer a tu amor Nunca me lo perdonaría Juré no volverte a ver Así como yo te miraba antes Te quería bastante Por ti casi la vida pierdo Pero ya cambié Sigo mi vida, yo voy es para adelante Ojalá te canse Y tengas un cambio en tu vida Porque no te vengas Duro Yo por ti Yo por ti Más duro todos Hay que quererse Robar amor Todos Yo por ti Yo por ti Yo por ti Yo por ti Tú por ti Ni siquiera Hay que quererse Valorarse Rogar amor Por ti Que vivan las mujeres Y ¡Gracias!